¡Bien! ¡Bien! Y en un ratito nada más, el hijo de Pierrick con Tino y Argamusa. En exclusivo. En exclusivo, invitado a Tino y Argamusa. Señor Rolón, bueno, aquí veíamos su propia opinión en el informe acerca de lo que dicen los niños, que generalmente es la verdad, ¿no? Sí, sí, voy hasta a contradecirme, si me permiten. Con mucho gusto. Digo, en este nuevo contexto que plantea esto, allí estábamos hablando de otra cosa, porque hay un supuesto que muchas veces yo he escuchado decir, bueno, pero los chicos no mienten. Los chicos mienten y mienten mucho. Todo el tiempo mienten los chicos, ¿sí? Es más parte de la educación, es ir llevándolos a que eso disminuya todo lo que pueda ser. De hecho, hay un momento particular, digo, que los que se estudian en psicología, a partir de un texto de Freud, se va a pegar un niño, donde los chicos de una determinada edad siempre vienen y dicen que a alguien les pegó. La maestra me pegó, y después cuando uno va, no es cierto. Es parte constitutiva de la personalidad. Entonces, a veces dicen la verdad y a veces no. Pero este tema a mí me trae algunas reflexiones, si ustedes me permiten. En primer lugar, esto de... Haber transformado una tragedia personal en un tema nacional. ¿Sí? Me parece que esto es, por lo menos, peligroso. En segundo lugar, decía... Creo que es Doman el que decía, el chico dice lo que piensa todo el mundo. Yo creo que lo que hay que hacerse cargo es que todo el mundo piensa lo que los medios quieren que piense. Sin duda. ¿Sí? Porque todo el mundo piensa lo que ven en televisión. Entonces, ¿cómo actúan los medios? Le ponen cosas a la gente, le dicen cosas, le informan cosas y después van y le preguntan. Y la gente le devuelve lo mismo que ellos le pusieron en la caja. Y dicen, ven que la gente piensa lo que nosotros decimos. Y si ustedes lo pusieron ahí. Si esto no hubiera salido como salió, digamos, ¿quién hubiera sabido de la existencia de Mangeri o de esta chiquita pobrecita Ángeles? Entonces, esa es una cierta trama un poco perversa a veces en los medios. De instalar un tema como les gusta y después ir y hacer una pregunta para recibir lo que ellos mismos han puesto. Me gustó mucho la actitud del conductor de Leo, diciendo, pero no lo digas. Sí, sí. ¿Sí? Esto de decir, bueno, yo hubiera tenido a ese chico, bueno, lo hubiera tenido y el padre lo hubiera dejado en primer lugar. Parece que un padre protege a su hijo y no lo hubiera dejado. Pero esto de decir, bueno, tuvo la oportunidad de armar un circo y prefirió no hacerlo por respeto. Digo, yo creo que ese periodismo es interesante, sobre todo en un caso como este. Y además, no es periodista. Todos los que, digamos, tomaron opinión acerca, o dieron, mejor dicho, su opinión acerca de qué hubieran hecho ellos con el hijo de Pierre. Y son periodistas. Y el único que hizo, o que dijo haber hecho, y de hecho lo hizo en Cámara, lo que hay que hacer es un tipo que no es periodista. Bueno, pero está muy bien, marca algo, porque Mercedes decía... Sí, habla mal de él, los periodistas. No, es que Mercedes decía la desesperación de la primicia. O sea, cuando alguien está desesperado, casi siempre elige mal. Sí. Y la verdad es que lo importante no es tener una primicia, es informar bien. Y a veces, en esta desesperación, empiezan a circular todos los potenciales verbales. Habría sido fulano, se dice que en este momento estarían haciendo tal cosa, sumarían el cuerpo de fulano. O sea, yo creo que hay que poner, desde el periodismo mismo, si no sería una censura, pero alguna cierta ética y un cierto cuidado con esto de tantos potenciales porque no hay nada cierto para decir. Si no hay nada para decir, hay que callarse y buscar otro tipo de noticias. Y a mí este caso lo que me llamó la atención es que vi como muchísimos programas se iban transformando en una versión desdibujada de mentes criminales. Es decir, donde todos parecían tener una cosa... Y no puede ser que haya entrado por atrás alguien y que después tal cosa... Bueno, creo yo que esto seriamente debería llevar a una autocrítica muy fuerte, porque no se puede decir tantas cosas sin ninguna prueba. Me parece que cuando alguien dice algo, de algún modo tiene que responder por sus dichos. Y que cuando alguien se equivoca, no digo que este sea el caso, pero lo digo en general, con esto de que habría sido, podrían haber hecho, estarían yendo... Bueno, ¿viste como los jugadores de tenis que pueden pedir una o dos pelotas, tres, y cuando te equivocaste no tenés más en el partido? Bueno, si te equivocaste con tres, cuatro potenciales no lo podés usar más. Perfecto. Bueno, bravo. Sí. Hágalo suyo. No, estaba pensando que si Mercedes Nietzsche es la reserva mural del programa de la nata, estamos en el horno. Bien, vamos a ir a nuestra entrevista registrada número dos, y vamos a ver a Rodolfo Barrilli, que nos va a contar cómo es... Barrilli, Barrilli. Sí. ¿Qué dice Barrilli? Bueno, está mal, es Barrilli. Sí, pero no me escriba las cosas mal, Jules. Usted escribe esto, ¿no? ¿Qué dice esto? Nos va a contar entonces, Rodolfo, Barrilli, cómo es el sexo en el pueblo, en los pueblos. Yo algo sé porque, nada, he visitado. Sí, he visitado algunos pueblos. Y también Chiche Dualde, que se tira contra su propio género de una manera espantosa.